Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el fondo Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Vamos a saludar aquí a nuestro invitado, Lucas Carrasco ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por venir A pesar de la subia y el clima Bueno, Lucas, contanos ¿Cómo tomaste esto a la noticia? ¿Cómo te enteraste por empezar? Y vi en el clarín En el clarín que decía Néstor Kirchner murió Pero me acordé una vez Darío Gallo Que es un operador político Que trabaja en Perfil Había matado a Menem en Perfil Y Menem todavía está vivo Entonces en el momento pensé Que podía no llegar a ser cierto Que es... Como cuando mataron a Sandro también Como cuando mataron a Sandro Tal cual, tal cual Este... Y también han matado a otros Por ahí no tan notables Y a veces los deseos Se extrovierten Con mi intenso no sé En realidad En análisis políticos Y bueno, en este caso No, era así Era correcto Pero antes En realidad Antes me había llamado Un amigo Este... Periodista Del diario La Nación Y me había contado Que lo habían internado Néstor Kirchner Si, esa noticia Estaba circulando Ya desde la mañana Desde la mañana temprano Si Si, bueno Lo que pasa Es que yo no me levanto Temprano No, menos un feriado Menos un feriado Claro No, pero esa vez Si porque Porque Había terminado Muy cansado El día El día martes Y bueno Y así fue como Estuviste en la plaza Estuve en la plaza Cuando El mismo miércoles Ayer No, no Estuve El mismo día Y estuve también ayer Porque vivo cerca Y Y Bueno No había entrado A ver el cajón Porque qué sé yo No me gusta No, claro Pero bueno Después ayer Sobre todo Además porque me contaban De gente que había estado Hasta ocho horas Esperando Esperando Haciendo cola Y ayer Como a las seis de la mañana Cuando se largó a llover Varia gente se empezó a ir Así que estuve Cuarenta minutos Por el costado Porque a su vez Una amiga Que trabaja en la casa Rosana Decía Vení Yo te hago pasar Pero me daba cosas Porque Había gente Qué sé yo Gente mayor Muy humilde Con una reposera Entonces me daba cosas Escolarme Claro Muchos nos preguntamos Seguramente vos también Qué va a pasar a partir de ahora ¿No? Cómo ves La posición de De Cristina Independientemente De si se va a tirar Una reelección o no Cómo ves La imagen positiva Va a aumentar Eso seguramente que sí ¿No? Lo que pasa es que Esos indicadores Sobredimensionan Porque Sí Seguramente aumenta Pero qué es la imagen positiva Te preguntan Si a vos te preguntan Qué imagen tenés De tu novio ¿Positiva, regular o negativa? No, mirá Las cosas son más complejas Claro Sí Qué sé yo Más vale que no va a responder negativas Excepto que no te esté Que no te esté escuchando Qué sé yo Capaz le ponés regular Depende del día Sí Hay días que lo querés matar Hay días que lo sucede Pero Los análisis políticos Tienen que tener Esa complejidad Esa dimensión Que Que las encuestas Son nada más que Herramientas Indicadores Pero no es que sean Poco fiables Lo que pasa es que Tener una buena imagen O una mala imagen No quiere decir Absolutamente nada Eso solo No quiere decir nada Yo tengo una buena imagen De Luciana Lopilato Una imagen excelente Pero no la votaría Para presidente Ni para intendente De Urlingan Pero eso no quiere decir Que uno tenga una mala imagen ¿No? Ahora Los tres datos importantes Para hacer un análisis político Es que Socialmente Hay 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 paz La gente Está Está bastante bien Digo Para los estándares argentinos Económicamente Todas las variables Importantes Que Que hacen Que un gobierno Se Se pueda desestabilizar En este momento No Están bien Institucionalmente Si uno se aleja De la farsa Construida Por sectores Poderosos Con intereses Específicos Las cosas están Muchísimo mejor Que Con cualquier otro presidente Desde el retorno De la democracia Entonces Lo que hay que poner en juego Es Ante lo absurdo Inapresable Indecible De la muerte Son variables Nada más que psicológicas En la cabeza De la presidenta Si la presidenta Se pone Se puede Se repone De este profundo dolor Porque quien murió Es su esposo Y compañero político Durante muchísimos años Si se repone Y bueno Las cosas van a estar bien Y si no se repone Y habrá que buscarle la vuelta Pero nunca Digamos La psicología Es algo La psicología De una persona Quiero decir Es algo importante Tratándose de la presidenta Pero Pero En general Las cosas siempre Son un poco más complejas ¿No? Sí Sí Y también hablábamos Que Que los principales medios Opositores Haciendo O sea Disculpame que te tiré La mierda De tu pregunta No 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 Pero en realidad Es así tal cual Aparte estamos Pasó muy poco tiempo Como para Poder llegar a saber Pero lo que pasa Pero lo que pasa es que Hay un síntoma De Porque hay tipos Que están muy sacados Con Quirma Sí Y están muy enojados Muy enojados De manera incluso Irracional Envenenados Ahora quedan en Orsay Pero A partir del lunes Ya Leuco Y Majul Van a volver a ser Perseguidos Van der Coy Va a estar sacado Y Y Los taxistas Van a volver a decir El problema El problema Es que Todo eso Es una torpeza Conceptual Muy sustancial Porque Presuponer Que un tipo Que acaba de morir Y de pasar a la historia Y de nacer como mito político Pero que ese tipo Manejaba Los hilos De todo Es un disparate Porque No solo Porque se trata De un expresidente democrático Y Sino porque además Nunca Ni en las peores dictaduras Un presidente Puede manejar todo No Claro Y Yo te quería preguntar ¿Por qué pensás Que atrajo tanto A los jóvenes La figura de Néstor? Porque Kirchner Con una habilidad inmensa Pone Sobre El tapete Cuando yo estudiaba Cuando estudiaba Comunicación Me acuerdo que Silvia Delfino Una docente Que Una docente Nos enseñaba Que había que separar El poder De El Estado Ni hablar del gobierno ¿No? Ese drama De 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 visibiliza ese drama de la política diciendo los que tienen el poder no son los electos democráticamente sino que es el grupo Clarín, es la cúpula de la jerarquía católica es el Fondo Monetario Internacional entonces se puede ser rebelde y ser oficialista eso me parece que es lo principal que enamora a muchísimos jóvenes Recién estabas hablando de que ya el lunes van a volver a la carga los principales medios, pero ¿no te pareció que el grupo Clarín está bastante tranquilo, digamos, a lo que es siempre? Sí, obvio, obvio, obvio lo que pasa es que ayer cuando leía el perfil que Bravo es el que hacía los programas esos de sorteo Bravo creo que ha sido, Fernando Bravo Fernando Bravo, sí de programa de sorteo pasó a sociólogo y Leuco decía que salió en Radio Continental y a alguien le tenía que haber gritado que sos un gil bueno, no, ya querían que la sociedad interamericana de prensa actúe, intervenga y los exilie entonces me reía porque decía loco, para poco, volví con la payasada el lunes me parece que, a ver, vos te imaginás lo que es 48 horas para estos tipos sin haber insultado a la presidenta es como que... porque hay gente que cree en todas esas tonterías entonces, por ahí, yo recién me bajo del taxi y pensé una baldosa floja y me mojé y tendría que haber dicho la... pero Cristina, de hecho, no puede ser ¿entendés? porque fíjate que... de todo tiene la culpa Cristina de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires yo puteo a Macri cuando piso una baldosa floja claro, pero también está mal porque, ¿cómo el jefe de gobierno se va a ocupar de cada baldosa de esta ciudad? ¿o qué se pretende? ¿que el jefe de gobierno entre a tu casa para ver si no se está por derrumbar? mirá, es compleja la cosa, ¿viste? lo que es divertido es que Macri les hizo... a los porteños digamos, les hizo ver todavía no lo van a ver porque no va a haber nunca una policía propia en total no sé porque los jefes están presos pero no va a haber nunca una policía propia porque si no un día va a demanecer con una boleta que dice, acá están los impuestos para pagar de esta policía porque hasta ahora que la policía la pagaron los formoseños los fueguinos, los santacruceños los jujeños, la policía de acá que es la policía federal que está solamente acá y la paga todo el país estaba bien, digamos, reclamarle a la presidenta de la nación por hechos de inseguridad pero desde el momento en que Macri con Ciro Seinf y el fino palacio quisieron hacer una policía propia bueno, eso es responsabilidad de Macri pero a lo que voy es que hay otra cosa que es que es más profunda que es culpar de todo a la presidenta y la verdad es que hay muchísimas variables entre otras cosas porque el poder no es el Estado pero además porque la presidenta no es el Estado el gobierno entero no es el Estado pero las mismas personas que plantean que el Congreso no sé qué viste que ahora el Congreso es armónico no sacó ninguna ley porque hay equilibrio y consenso tanto que no salió ninguna ley entonces se le reclama al Congreso no, se pide que que se deje actuar al Congreso ah, ahora eso sí por cualquier tema judicial o por cualquier tema legislativo se putea a la presidenta bueno, eso como farsa me parece que es lo que lo que deja por un lado los residuos de la antipolítica la antipolítica que es la gente que cree que si me va bien es por mérito mío y si me va mal culpa de esta presidenta y que termina juntándose simbólica y culturalmente con la derecha yo creo que algo que cambió durante este gobierno y el anterior es que se dejó de ver a la política como una mala palabra también obvio lo que pasa es que cuando la política produce transformaciones en la vida concreta de las personas porque a ver a mayor nivel socioeconómico esto es a mayor presencia del Estado menor conocimiento de la importancia del Estado ¿qué quiero decir con esto? si yo en mi barrio tengo cloacas porque siempre tuve cloacas a diferencia del 70% de los argentinos entonces no me doy cuenta cómo se construyó eso cuál fue la decisión política si yo tengo gas natural porque siempre tuve gas natural a diferencia del 90% de los argentinos por ejemplo en Paraná que es que es mi ciudad la capital de Entre Ríos para hacer 20 cuadras o sea o si querés 200 cuadras que es cruzar la ciudad de punta a punta hay que pagar 2 pesos con 50 acá para hacer 200 cuadras puede hacerlo con un peso con 10 ¿por qué eso? es así si acá los salarios son más altos y porque hay una decisión política porque hay una construcción histórica pero aunque no hubiese un subsidio directo si hay retenciones que llegaron a estar retenciones móviles al petróleo que llegaron a estar en el 75% que implican la posibilidad de subsidiar el gasoil ¿no? claro porque se puede hacer como hacía como hacía de la Rúa como hacía Chacho Alves como hacía Menem digo para nombrar tipos peronecistas como Menem Chacho se puede subsidiar el gasoil de Biolcati y eso pasaba en este país y no el gasoil de los colectivos o bien se puede dejar de subsidiar el gasoil a Biolcati y subsidiar el gasoil de los colectivos eso es lo que está sucediendo claro sabés que hoy a la mañana estaba escuchando a Varsky que estaban analizando todo esto de TN que estaba más calmado pero él en un momento hizo hincapié en que ayer estaba viendo la cobertura y que el videógrafo de TN decía muchos militantes y sindicalistas se acercan a despedir los restos del expresidente sin hacer referencia a la cantidad de gente lo decían con sutilidad porque lo que estaban pensando es que estos negros de mierda están despediendo a Kirchner cuando yo tenía 15 años empecé a trabajar en un diario que mirá como son las cosas yo tenía toda la ilusión que quería ser una especie de Rodolfo Walsh y el día que llegué tarde me dijeron mirá en el que llega tarde tiene que ir a hacer el horóscopo entonces bueno agarré y me puse a hacer el horóscopo me di me di re buena onda para acuario que después yo soy acuario pero a partir de ahí yo no creo que hace nada entonces pues trabajo y vivo de esto ahora lo novedoso de este momento es que tipos que teníamos ideas de izquierda desde antes del 2003 y que acompañábamos a mucha gente que hoy en día se referencia en el kirchnerismo como Ebe Bonafini Estela de Carlotto de pronto pasamos se nos negó la condición de periodistas y pasamos a ser operadores yo qué sé yo no exigí esto no tengo ninguna relevancia pero me extraña que yo que me formé leyendo a Sandra Russo ahora de pronto Sandra Russo no es más periodista según una maquinaria es kirchnerista no es periodista es kirchnerista o es periodista acá y todos estos otros pavotes que son porque en el fondo mirá me decía María Ciudadana que es una amiga y trabajó mucho en Clarín ahora dirige Radio Nacional y me decía es pensar que todo esto lo hacen para defender a dos familias y si me hacen dos familias emparentadas los mitres y los nobles pero bueno me parece que hay algo positivo de todo este debate y es que la gente común ya no le cree nada a nadie a nadie ni siquiera a nosotros pero analiza todo con un ojo más crítico donde antes no existía eso de por si ya es positivo y te parece positivo también por ejemplo la presencia de Alfonsín ayer en el velatorio de Kirchner si, si obvio obvio además Kirchner fue al velatorio de Alfonsín padre nadie lo silbó nadie claro me sorprendió la actitud de Cobos de la señora Carrillo de todos los que querían dialogar y consensuar de pronto ni siquiera existió dicen que a Cobos el gobierno le dijo que no hubiera sido el pedo suicida de Cobos ir a la plaza ¿por qué? ¿por qué? y porque la gente lo quería linchar en la plaza linchar no que te insulten y bueno si no si tenés miedo a que a que te insulten un grupo de pibitos y bueno mirá ni hablar si querés ser presidente va a tener que estar un poquito más curtido porque si tenés miedo a eso pero ¿cómo pensás vos entonces afrontar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional negociar con Estados Unidos negociar digo ¿qué parte? pero además creo que Cobos tiene problemas emocionados y le cueste tenerla hacer cara dura y ir con cara de piedra ¿no? la verdad que no parece una pavada lo que le pasó a Cobos es que buscó victimizarse fíjate porque hay que ser extremadamente cínico para decir el gobierno me dijo que no vaya buscó victimizarse ante un muerto o sea uno tiene que ser un tipo no da para decir la palabra pero hay que ser bueno en fin bueno estamos hablando con Lucas Carrasco es nuestro primer invitado en el piso tenemos que qué honor qué honor aunque eso se lo deben decir a todos es un honor para vos ser nuestro primer invitado seguramente es cierto en 10 años de programa no, no bueno no sabemos antes no estábamos por lo menos en dos años de programa es el primer invitado bueno muchas gracias sí nos pareció interesante porque es mejor debatir y hablar con gente que sabe con gente que lo vive en este momento y el que sabe cuándo viene después de mí el viernes que viene vos en tu blog estuviste recibiendo bastantes mails que los estás posteando ahora qué te comentan qué te llega a vos historias personales que es por ejemplo hoy una nena de 13 años que es correntina que me mandaba y me llegan una cantidad lo que pasa es que me cuesta leer pero también porque son muchos pero sí hay muchas historias personales porque cuando se plantea que se revaloriza la política digamos dicho así queda demasiado académico y como yo soy perito mercantil medio que no da porque nunca me recibí pero en cambio cuando uno cuenta una historia de cómo te atraviesa o por qué por qué te pones mal porque murió Kirchner ahí la política es donde se encarna las utopías los suegres las complejidades de un programa político de una agenda política cobran dimensión cuando se encarnan en la vida cotidiana de una persona entonces uno ilvana por ejemplo y puede comprender porque esto es lo que tienen los sectores populares y la memoria de los sectores nacionales y populares de nuestro país que pueden comprender que mi abuela se jubila gracias a la política después las clases altas que fueron tradicionalmente racistas y xenófobas y clasistas creen que no digamos que si su papá tiene tiene empresa gracias a los curros del estado por ejemplo en el caso de Macri es porque no es un genial empresario seguramente es un genial empresario pero escuchame sin la dictadura militar sin los negociados corruptos del menemismo nunca Franco Macri hubiese sido un tipo millonario y entonces probablemente el niño Mauricio nunca hubiese llegado a a intendente de la ciudad de Buenos Aires entonces las cartas que yo publico son para que se para que se crucen también con el lector se cruzan o te interpelan te obligan a reflexionar sobre tu propia cotidianidad cómo te afectan este tipo de cosas a tu vida personal ¿por qué dijiste que nació un mito? mira ningún 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 dirigente político fuera del kirchnerismo esto es o Cristina o Néstor son los únicos que pueden conquistar a la juventud entusiasmar a la gente pero también mira además el kirchnerismo tiene algo yo fui me invitaron ¿cuándo fue el día que falleció? el miércoles 27 bueno el miércoles estaba en 678 había como 60 70 personas yo pensaba ¿cómo se hace para juntar al secretario de derechos humanos de la CGT y que además es mi amigo Pio Mato con Estela de Carlotto con Tatia Almeida con Horacio Fontoba con Florencia Peña con Andrea del Boca era una cosa extremadamente increíble cuando se escenifica eso uno piensa solamente que logro esto si robaran el mapa del país de los sueños siempre queda el camino que te late por dentro si te caes te levantas si te arrimas te espero llegaremos a tiempo llegaremos llegaremos a tiempo mejor lento que parado desabrocha el corazón no permitas que te anude la imaginación no te quedes aguardando a que pinte la ocasión que la vida son dos trazos y un borrón tengo tengo miedo que se rompa la esperanza que la libertad se quede sin alas tengo miedo que haya un día sin mañana tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más no te rindas no te sientes a esperar no te rindas no te rindas no te rindas